¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, qué volar, Sere, qué volar. Me acuerdo que yo fui a un lugar de desempleo y me dice la señora, ¿qué tú quieres hacer? Porque yo desde 15 años así, hipotecas, refinanciamiento de casas y todas esas cosas. Porque no me gustaba estar en una oficina, me quedaba dormida. So, me fui para este lugar buscando trabajo y me dice, ¿qué quieres hacer? Y bueno, me dicen que debería tomarme fotos para modelaje o cosas así. Entonces ella me mandó para esa edición. Era para enamorada, una novela. Y llego a la edición, la hice y me dice, ¿cogiste el trabajo? Entonces me llego al set y en el camino para el camerino, para la locación, íbamos en el van, iba con la actriz. Y me dice, bueno, ¿quieres repasar las líneas? Y yo, ¿qué líneas? Y me dice, sí, tienes como 7 o 8 líneas. Y me dice, oh, Dios mío, me dice, ¿cuál es lo que tengo que hacer? Y yo, ¿me van a trabajar por esto? Y ahí, me envicié. Me están en la locura. Realmente para actuar es entender el personaje, entender lo que vas a hacer. Tener conocimiento de las cámaras, de las luces, de las posiciones. Es muy importante caer en tu marca. A veces los actores piensan, sí, me aprendo el libreto y lo voy a hacer. No, es muy técnico. Hay cosas para actuar, tienes que ser muy técnico. Yo soy detallista. Me fascina hacer el trabajo de los camarógrafos fácil. Me interesa hacer esas cositas. Que a los otros actores, tal vez, ni les interesa. Siempre he tenido ese problema. Yo no entiendo por qué las entrevistas tengo que contestar las preguntas con la respuesta. Horrar la respuesta en la pregunta. Respuesta. Sí, es muy difícil la actuación en el mercado hispano a lo americano. Las razones por las cuales el hispano te da un poco menos de dirección. Lo deja más al actor. Porque las razones. Es decir, usas mucho las manos. Las expresiones. Quedamos de... No, tienes que estar tranquilito. Los americanos diferentes, no te puedes mover. Tranquilito. Actúa con los ojos. Cualquier expresión me lo dijo Denzel Washington. Estamos trabajando en out of time. Yo no un waiter. Entonces, una pregunta que le dice, ¿qué cosa podría hacer para actuar? Que los directores me dicen, te mueves mucho, tienes mucha energía. Me dice, actúa con los ojos. Lo que quieras decir, dile con los ojos. Es el alma de tu ser. Cualquier emoción que quieras decir, dile con los ojos. La verdad que tenía cuando me dijo eso y mirar mucho los trabajos que he hecho, ver los errores, seguir corrigiéndote, superándote, abriendo posibilidades de habilidades que tienes. Lo que puedas hacer, sigue explorando y teniendo más herramientas para tu mochilita como actor. Yo siempre me despido las preguntas. La vida en Los Ángeles, llevo seis años aquí, lejos de la familia. Son los sacrificios que tomamos, los traigo de vez en cuando, voy de vez en cuando. La situación es interesante, hay que estar aquí porque es donde está el trabajo, básicamente. El trabajo del actor es esperar y cuando está esperando, ponerte a hacer cosas creativas o cosas que te van a superar en tu trabajo. Yo soy un working whore. El que me quiera contratar por trabajo, yo estoy ahí. La diferencia es buscar las oportunidades. Un manager, un agente, te encuentras, te encuentran posibilidades, pero yo pienso que están limitados. O no trabajan lo suficiente para ponerte alante de más puertas. Tal vez te cogen una puerta cuando hay 100 abiertas. Yo digo, ¿todos los agentes, todos los managers tienen los mismos contactos? Yo les pregunté, me dijeron que sí. Yo creo que es mentira. Porque si no, tú hubieras adicionado más. O tienen 40 como yo. Son las opciones. Pero no son problemas, porque siempre hay oportunidades y las oportunidades caen. Tú lo único que tienes que hacer es manifestarlas a través de la meditación. Por eso, cuando te vas a acostar, cierra los ojos y solízate, logrando lo que tú quieres. Okidoki. Espero que se hayan divertido con esta plática. Si les gustó, pueden hacer clic. Aquí, hacen clic. Bueno, no, por aquí. Por acá. Y nos dan unos thumbs up. Comentarios. Porque si hago yes, for sure. Coño, brode, que claro, lo haces aquí. Yo no te la he. Vamos a gustarla. Vamos pa' la cota. Vamos a disfrutarla. Trajete la fruta. Que no se te olvide. Nos quedamos un rato. Y después volvemos a choronir. 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 A choronir.